yo lo hago en la olla express hay personas que lo tienen esta olla que se cocina al fuego esta es eléctrica yo siempre lo ha usado así entonces en este caso ya yo tengo lavados los frijoles voy a echarle el agua y ahora para ablandar los frijoles solamente le voy a poner lo que es la hoja de laurel y el orégano después les voy a decir cuándo es que tocaría poner lo demás simplemente cerramos bueno miren aquí ya yo puse cinco cucharadas de aceite me gusta usar el aceite de oliva si no lo tienes no pasa nada usas cualquier tipo de aceite de hecho en cuba se hace hasta con manteca de cerdo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a echar la cebolla todo juntito la cebolla con el pimiento y el ajo y lo vamos a pochar todo vamos a cocinar bien para que quede bien blandito y de ese buen sabor al frijol yo aquí me voy a quedar cocinando esto hasta que esté bien cristalizado lo vamos a poner a fuego medio ok incluso si si es preciso dependiendo de cómo sea tu fuego que sea medio o bajo bueno como ven así es como queda el sazón en este punto que queda transparente la cebolla ya está hecho ya el sofrito y ahora se lo vamos a añadir a los frijoles ya los frijoles están blandos lo que vamos a hacer es que vamos a añadir el sofrito añadimos lo que es el vinagre y todo lo demás sería lo que faltaba era el comino la sal y este poquito de azúcar el azúcar es lo que le va a dar ese toquecito dulce que que le da buen sabor a los frijoles negros es un es un tip que me dio mi mamá cuando yo empecé a hacer los frijoles negros que la verdad que le da muy buen sabor ese toquecito de azúcar yo se los recomiendo bastante bueno miren después de ponerlos a reducirse así es como quedan este es el punto que tiene que tener el frijol miren ven yo espero que les guste esta receta de verdad prueben hacerla de esta manera les va a gustar yo se los garantizo así que nos vemos en el próximo videíto adiós 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 adiós